...para el acceso a un inteligente y ético de información y comunicación a través de cualquier medio de tecnología disponible. Un impacto directo de las innovaciones técnicas de informática digitales producidas a fin del siglo XX ha ampliado notablemente la disponibilidad de la información. En contraposición, es necesario garantizar el uso estratégico de información a través del desarrollo de la AFIP como competencia por método de los cuales los sujetos puedan generar conocimiento, identificar, localizar, seleccionar y aplicar convenientemente información para la resolución de necesidades personales y colectivas directas o indirectas, locales o internacionales. ALFIN es un aspecto reconocido en distintas instituciones educativas. La implementación de las iniciativas que promueven su adquisición y su desarrollo es asumida principalmente por el personal que se desempeñe en las bibliotecas o unidades de información. ALFIN está ponderada en distintos manifiestos y declaraciones internacionales, programa de alfabetización informacional promovido por la International Foundation of the ERA Association, el programa de información para todos del UNESCO, la declaración de Praga 2003, la declaración de Alejandría 2005, la declaración de Toledo 2006 y la declaración de Lima 2009, recientemente también en Brasil, la declaración de Macelló sobre competencias de información 2011, entre otros. El uso de la información como un aspecto que determina la institución social ha captado el interés de distintos funcionarios políticos del gobierno vigente en América Latina. Actualmente forma parte de la agenda educativa, cuyo objetivo es reducir las brechas infodigitales informacionales y reducir la exclusión social. Al mismo de los trabajos completados en el ETA del Sur son por ejemplo el Plan Ceibal en Uruguay y el de Conectar Igualdad en Argentina. Comprendiendo las consignas expresadas en las declaraciones y programas internacionales sobre la formación de usuarios de información en cuanto a promover la conformación de redes de trabajo, propiciar el intercambio de experiencias exitosas, desde el CIP, se han organizado las primeras Jornadas Nacionales de Alfabetización Informacional, ALFIN. Se encuentran ya ubicados en la mesa académica la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora Claudia Papadini. El señor director del sistema integrado de documentación de Don Cuyo, técnico universitario de documentación, Horacio De Giorgi. La coordinadora del programa de ALFIN del CID, Universidad Nacional de Cuyo, profesora Analia Pófolo. Agradecemos la presencia en este acta de autoridades de Don Cuyo, directores de bibliotecas de esta casa de estudios, están también presentes miembros de REVIAD, Red Interuniversitaria Argentina de Biblioteca, panelistas del ámbito nacional y latinoamericano, invitados especiales, docentes, alumnos. A continuación, dará las palabras de bienvenida la señora secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora Claudia Papadini. Bueno, buen día para todos y todas. Es para la universidad un honor recibirlos en esta casa de estudios, darles la mejor de las bienvenidas a los profesores, a los bibliotecarios, a los alumnos, supongo que hay muchos alumnos también de la tecnicatura, y de expresarles en nombre del señor rector y del decano a cargo de la Vicerrectoría de la Universidad, el doctor José Rodríguez, nuestra bienvenida, nuestro agradecimiento por esta presencia y especialmente el agradecimiento al personal y al director del Centro de Información de esta universidad, que con mucho esfuerzo ha estado trabajando para organizar estas jornadas. Esperamos que las mismas sean del máximo provecho para todos, que se generen instancias de discusión, de debate, que esto es lo que enriquece después para poder tomar las mejores decisiones en una temática tan crucial como es el tratamiento de la información en este siglo XXI. Uno de los desafíos, yo creo que nuestra universidad tiene una experiencia muy interesante de alfabetización informacional para los alumnos y el desafío que nos queda es la alfabetización para los docentes, especialmente para aquellos que no estamos involucrados directamente en el área de la investigación, que quizás tengan los recorridos un poco más claros, pero los docentes que tenemos un poco más de peso en el ejercicio de la función docente específicamente, estamos un poco perdidos en este laberinto. Y entonces creo que el rol de ustedes en este sentido para que el tratamiento de la información y del conocimiento en la universidad sea el provecho de todos y teniendo como meta la equidad y la igualdad en el acceso a ese conocimiento es clave. Así es que bienvenidos, estamos felices de este encuentro y lamentamos no poder brindarles el sol mendocino a los visitantes, pero es mucho mejor la lluvia y no el sonda. Así es que es para que nos quedemos conformes. Bueno, que sean de muchísimo provecho, que puedan debatir, discutir, que creo que del debate y del disenso es desde donde podemos construir cosas superadoras. Así es que bienvenidos a todos los representantes de universidades nacionales, internacionales, docentes, alumnos, y bueno, lo que necesiten estamos a disposición de ustedes en estos dos días y en el futuro para aprender actividades en común. Muchísimas gracias. A continuación invitaremos a la coordinadora del programa de ALF, de CIT, de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora Analia Pómbolo. Con alguna de ustedes ya tuve el placer de cumplir con esto de un abrazo entrañable para quienes todavía no hemos podido conversar, lo vamos a hacer, tenemos dos días. Espero que sean ricos en el encuentro, en el poder compartir, interactuar, en todas las experiencias, las expectativas que tenemos. Esta jornada implica un sueño en el que nos involucramos algunos compañeros del Sistema Integrado de Documentación desde hace un buen tiempo. Nos faltó el coraje para pensar en acto esa propuesta de reunirnos en algún lugar para pensarnos como bibliografines, como artineros, como alfabetizadores informacionales, hasta que desde algún lugar de la Argentina Ana Cheza, concretamente, anima a que por fin la Cuyo se arriesgue en esta empresa que a los ojos de todo está que valió la pena. Para nosotros este sueño tiene que ver con una posición política que hemos asumido frente a la habitación del uso de información como un gradiente de primer orden para generar espacios y escenarios emancipadores, liberadores. Esta propuesta que empieza de pronto como un epicentro, empieza siendo pensado desde Mendoza, pero que tiene que atravesar norte, sur, este, oeste de esta tierra nuestra que tiene situaciones parecidas en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo negativo. Los alfabetizadores, los bibliotecarios, abocados a esta tarea, podemos asumir este compromiso. Yo creo que reuniéndonos de pronto podemos generar estos disparadores principales para pensar en acciones comunes para encontrarnos con un usuario que necesita, necesita los atajos, necesita lazarillos, expertos que puedan acortarles el camino para hacer mejor provecho de la información que hoy, gracias a las tecnologías, el acceso, la disponibilidad no es una excusa, sino que es una ventaja aclara a la que tenemos que aprovechar, a pesar de las desigualdades y de las diferencias que podamos tener en el acceso a la tecnología junta o de última generación. Pero todo esto pensado desde la red humana, cada uno de nosotros creo que es posible y ya deja de ser un sueño. Si estemos acá, pensándonos como un colectivo de trabajo, nos compromete en un diseño, un programa de trabajo transinstituciones, transnaciones, que nos vinculen fuertemente de compromiso profesional, de la mano de los expertos que nos han visitado, nutridos por las ganas y por el compromiso que tenemos manifestado de algunos de los colegas y todos los otros que quieran sumarse a este emprendimiento regional, bienvenidos. Bienvenidos porque el uso de la información es la única posibilidad para generar conocimiento y es la única fuente de trabajo que no podemos descuidar. Estar cerca del usuario, el usuario es al alumno, es el compañero, es el ciudadano que comparte las mismas realidades, es el investigador, es el que está realizando estos grados, somos todos, somos todos de cada uno de nosotros. Así es que creo que el compromiso se inaugura hoy, bienvenidos, esta convocatoria tuvo una respuesta fuertísima, es la primera, después vamos a resolver dónde es la siguiente, así que pueden ir pensando ciertamente cómo hacer en una instancia de bien anualidad, entonces van a tener dos años para poder para poder ganar en experiencia y poder pensarse como la próxima sede de la segunda jornada nacional de la alfabetización informacional. Como coordinador de ALFIN de la Universidad Nacional de Puyo tengo el orgullo de compartir el trabajo con 22 compañeros bibliotecarios insertos en un sistema perteneciente a una universidad que piensa en estas instancias de trabajo, lo cual ha favorecido y ha promovido nuestras instituciones profesionales. Bienvenidos al corazón y lo prometido en deuda, al que no le dé el abrazo de bienvenida se lo doy después de que hagamos la apertura oficial. Muchísimas gracias a todos. Para cerrar esta mesa académica invitamos a la palabra al señor director del sistema integrado de documentación del Cuyos Horacio de Jordi. Buenos días si Analia hablaba de un sueño hasta hace unos minutos para mí fue una pesadilla porque estoy estrenándome como director del sistema integrado de documentación y dentro de todas las cosas que hace el sistema se nos ocurren estas locuras de organizar una jornada nacional pero en el marco del equipo de trabajo que tiene el CID el equipo de trabajo que se conforma dentro de la Universidad Nacional de Cuyo la verdad que las cosas terminan como hoy con 63 instituciones representadas con invitados internacionales con una cantidad de gente y una cantidad de temáticas que creo que van a ser muy ricas estas jornadas así que simplemente agradecerles que estén agradecerles que han hecho el esfuerzo y agradecerles a mi equipo de trabajo al cual realmente es el puntal que tiene la universidad por la generación de esta jornada bienvenidos y a disfrutar muchas gracias aplausos 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 aplausos